Te quiero Tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil Y sentí en mi pecho un fuerte latido Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril Muñequita linda Te quiero De cabellos y luego el chasquido de un beso febril Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mi te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un ejemplo divino Envuelto en la brisa Parece decir Os quiero y os amo Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre está a morir Me quito lindo ¿Qué, yo? De cabellos te oro De dientes de perla La de este rubí Soy amoroso Si me quieres Como yo de ti Como yo de ti Como yo de ti Como yo de ti Os quiero Os quiero y os amo Si te quiero mucho Te quiero mucho, 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 mucho Tanto como entonces Siempre está a morir Te quiero... Te quiero mucho, 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 Yo de mí Te quiero mucho ¿Qué, yo? Gracias. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Incorrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Y otros brazos extraños me estrechen llenos de pasión. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en mí. 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 Y aquí... Y aquí te tenemos de vuelta. De vuelta solo por algunas horitas. Y... Y ya te vas por la mañana, cántor mañana, sí. Estás trabajando como siempre mucho. Sí, sí. Mira, en realidad, para hacerte franco, yo soy esa persona que trabaja en una semana y con lo que ganó en una semana alcanza para aflojear dos meses. Y cuando te falta plata, empieze a trabajar otra vez. Bueno, pero has venido en una época que es muy importante Para todos los chilenos, que es la época de las fiestas patrias Sí, 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 no quería faltar Ahora, ¿qué pasa cuando llegas tú a Chile Que vienes una o dos veces por año, tres veces por año? ¿Qué pasa en el aeropuerto cuando llegas? La gente te recibe, te conoce, te dice Hola, Antonio, ¿sí o no? Allí me pasó una cosa muy simpática Me permite que les cuente No, no es simpática, es grotesca, ¿no? Tú sabes cuando uno está sin actuar Se descuida un poquitito, ¿no? Le sale esta pancita Yo tengo que colgarme vallenitas abajo Para que no se note la guatita, ¿ves? Entonces, poner cara de joven cuando uno llega a los aeropuertos Teñirse el pelo Caminar como joven Imitarse un poco como era antes, ¿no? Y todo esto pasó y pasó Muchachos argentinos, señores Qué joven se ve todo el mundo Y una señora, estaba ahí Me preguntó Perdón, ¿dónde se sacan las maletas por acá? Por allá, señora Perdón, su cara me es conocida Su apellido, ¿cuál es? Yo soy Prieto Antonio Prieto, me dice Sí Yo soy ¿Quiere que le diga una cosa? Está gordito, ¿no? ¿Le parece, señora? Sí, está Yo lo vi en el festival de Viña del Mar Y para serle franco, realmente No es el mismo Mire, personalmente Usted no es lo joven que se ve en televisión Esco tantas cositas simpáticas, agradables Esa fue la recepción real de ayer en el aeropuerto Que estás viviendo Que estás viviendo en la Argentina Un país que te ha cobijado Y que te ha dado muchas satisfacciones durante mucho tiempo Estás ahí con toda la familia Está Teresita Están tus hijas Están... ¿La señora Marisa está también ahí? Señora Marisa es mi suegra ¿Sí está? Mi suegra Yo soy un santo, realmente Hace 25 años que vivo al lado de mi suegra Nos perdonó 10 minutos Que pasamos de luna de miel con mi mujer Y se metió a la habitación Y de entonces no la hemos podido sacar nunca Ahí está mi suegra Amorosa, adorable Siempre cuento Recientemente tuvo un problema grave Se fue a colocar un diente que le faltaba A cierta edad a la señora se le cae a los dientes Igual que a los hombres Entonces dijo Por favor, ¿me podrías colocar un diente que sea igual que todos los demás? Entonces le colocó un diente con 12 caries Esa es tu sueguita, ¿eh? Déjame de quitarme de ella Bueno Nos has cantado algunas canciones viejas, ¿eh? Con sabor a viejo No la de mujer Porque mujer es una canción Nuevita, nuevita Sí, sí ¿Verdad? Y ahora nos estabas cantando esta Estas canciones que tenían unos temas Que tú llamas un poco cursi Así como las dientes de perlas Y los ojos de rubí Los ojos de rubí ¿Tú de acuerdo? A ver si te acuerdas de esto Y tú también ¿Sí? ¿No la conoces esta? Todos están enamorados Menos yo Ando buscando compañera Cualquiera 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 Y no me importa que sea fea También yo lo soy Todos tomados de la mano Ya se van Es que todos están enamorados Menos yo ¡Eh! Ando buscando compañera Cualquiera Cualquiera Y no me importa que sea fea También yo También yo Lo soy Todos tomados de la mano Ya se van Es que todos están enamorados Menos yo Un hijo tonto Sin pareja ¡Siempre yo! ¡Siempre yo! Sigo ¡Adiós! 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 En la provincia del cobre yo nací Chukicamata se llama Donde crecí Viendo su tierra pelada Con sus aret Nadie imagina Que de su suelo Se saca Con el del bueno Que no da vida ¡Sí, señor! Llega de contra Mi tierra Sin tazón Pocas casitas Si un claro Se romperá Y se escapa Chukicamata En la careta En la corazón ¡Eh! Todos, todos, tomemos Que le daremos Por Chukicamata Pero hay tan que nada ¡Chileros! ¡Adiós! ¡Ahora sí! ¡Con un chile sin curado! ¡Chileros! 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 Por hacer mi cojimbo Yo pasé Tierras de ricas Papayas Y buena miel Luego tope con los vil Los pueblos de cancha Los joyerizos Y sin parar en la ligua Por mis temores A donde fueres ¡Sí, señor! Que la carrera Se espanta un mineral Es el círculo más duro A edificar Y se acaban Con Chukicamata Y en la ligua En el corazón Trabajo, todos, tomemos Que brindaremos Por Chukicamata Pero antes que nada ¡Chileros! ¡Por Chileros! ¡Por Chileros! La capital de Santiago Sisenpat Yo soy chileno Dos veces Hoy tienen honor Esta job Y todo al centro va a subir a la Virgen María, y desde el río se mira con alegría a Santa Lucía. Sí, señor. Pocas horas de nuestra capital, con sus jardines de flores, viña del mar. Y se escapan, y se me sube la pata, la sal de cadena el corazón. Y se escapan, y se me sube la pata, la sal de cadena el corazón. Todos, todos tomemos que brindaremos con chunga manda, pero antes que nada, chile de los ojos. Y se escapan, y se me sube la pata, la sal de cadena el corazón. Y se escapan, y se me sube la pata, la sal de cadena el corazón. Y se escapan, y se me sube la pata, la sal de cadena el corazón. Y se escapan, y se me sube la pata, la sal de cadena el corazón. Gracias, en nombre de Cera, gracias. Gracias. Ahí dice. ¿Te acuerdas de esto que decía? Siéntate, gorda. ¡Viva! ¡Viva el 18! ¡Viva! ¡Viva Chile siempre, todo el año! ¡Viva! ¿Te acuerdas de esto que decía? ¡Viva! ¡Viva! Esta es la vida, te sientes sobre amor, haz un buen negocio, comprate un tanto. ¡Guarda tu tristeza, calla tu dolor, no le salvo! ¡Dale a tu tambor! ¡Eh! ¡Eh! Esta es la vida, te sientes sobre amor, haz un buen negocio, comprate un tanto. ¡Guarda tu tristeza, calla tu dolor, no le salvo! ¡Dale a tu tambor! ¡Eh! Piensa que el mundo es hoy, la tierra es un valor, pícara de cabo del cielo, es un jardín, lleno de jazmín, la vida es una canción. ¡Pum! ¡Pum! ¡Guarda tu tristeza, calla tu dolor, no le salvo! ¡Guarda tu tambor! Piensa que el mundo es hoy, la tierra es un valor, pícara de cabo del cielo, es un jardín, lleno de jazmín, la vida es una canción. ¡Pum! ¡Pum! Déjame que te pide, consigue una brocha y un buen color, escribe unas murallas. De tu ciudad, sonríe por favor Estas navidades sin desobramor Haz un buen negocio, ponte a tu tambor Guardas mis tristezas, callas tu dolor No le salgo, no dale a tu tambor Mira, llega la paloma, que te trae amor Tiene el que perdona, dale a tu tambor Un hombre es un hombre, uno y uno dos Si el amor es grande, dale a tu tambor Un tiempo termina, tú sabes cuál, tiene otro mejor Y mientras camina, dale a tu tambor Con sabor a banda, sin ningún temor Y con todo el alma, dale a tu tambor Amigos, no sé cuándo nos volveremos hoy Dios te bendiga Espero que sea mi gana Sin lo tanto Ruego a participar Adiós hermanos 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 Gracias.